Ingenio o idiota, Roberto Pettinato, en la pop, en la pop, 101.5 Le tenemos que recordar a la gente que en un rato vamos a estar diciendo el número, el número que tienen que anotar el día de hoy, ya anotaron el de ayer se supone, ¿no? Bueno, todos los días vamos a decir un número distinto, en un rato decimos el de hoy, lo anotan y cuando llega el viernes, con esos cinco números participan del sorteo de un smartphone. Smartphone, ¿ok? Smartphone. ¿Ok? Así que tienen que escuchar las tres horas por día, por supuesto. Claro, y no les vamos a arrepentir el de ayer. No, no, por supuesto que no. Se dice uno por día y listo. Y claro, si no, no escuchan el programa y lo escuchan el viernes, ¿entendés? No me, no me, por favor. ¿Qué? Es un día difícil con todas las cosas que me están diciendo. No lo maltrates, está lleno de cicatrices. Basta, callá. Hablando de cicatrices, tenemos un invitado el día de hoy que es un invitado muy raro, porque no viene a hablar de lo que trabaja él, viene a hablar de otra cosa que nos interesa a todos porque hoy es el día del jean, no sé si saben. Sí, y él es Dr. Jean. Dr. Serjean. Dr. Serjean. Dr. Serjean está en Instagram, ¿no? Sí, está. Como Dr. Serjean es el Dr. Serjean. El Dr. Anestesista o Anestesiólogo, ¿cómo se dice? Anestesiólogo. Anestesiólogo que anestesió a Roberto. Dos veces. Cuando Roberto lo operaron y cuando se despertó lo volvió a anestesiar. Sí. Porque estaba muy pesado y dijo, lo duermo de nuevo. Violento. Y de hecho le pedimos una tercera y Serjean no se la dio porque podía morir. Que tal vez, tal vez quien te dice era el plan. Claro, tal vez le pedimos de más. El Dr. Nicolás Serjean es el nombre real. ¿Qué tal, cómo le va, doctor? Es un placer volver a verlo. Volver a verlo claramente. Claro, no lo viste muy bien la última vez al doctor. No, porque había dos perros negros atrás. No había dos perros negros atrás, estabas alucinado. No, de día es el Dr. Nicolás Serjean y de noche es el Dr. Serjean. Serjean. ¿Qué es catador de jean? ¿Qué es lo que es eso? Estos son mis muchachos. Ah, estos sí. En realidad el sommelier de jean no existe como carrera, pero bueno, yo soy un adicto al jean, digamos. Me gusta mucho jean, colecciono y pruebo. Y bueno, tengo una colección bastante grande de jean. Claro, no existe como de los vinos. No, no. Le da menos importancia. ¿De dónde viene exactamente? ¿Tenés algo de historia de dónde viene el jean? Porque es una bebida muy antigua realmente. Sí, hay muchas historias. Muy inglesa eso, ¿no? En realidad los primeros indicios del jean vienen de Holanda. Ah, mirá. Sí, por ahí por el 1800 los soldados usaban el jean para tomar coraje y poder atacar medio ebrios al ejército inglese. Solo en pedo se gana una guerra. ¿Sí? ¿Se puede luchar ebrio? Sí, muy ebrio. ¿Sí? Hasta la verdad. O sea, en general eran dos ejacitos muy, muy puestos. Uno es el que más borracho perdía en realidad. Por eso Holanda no fue un gran imperio tampoco. Claro. El cine era bueno. Y Inglaterra con un vino de mierda ganaba todo. Y Holanda terminó abajo del agua. Claro. Y Holanda terminó medio, ¿viste? Ahora ustedes saben que los kamikaze, ¿qué hacían? Tomaban sake, el sake japonés, un poquito de sake tibio, y se metían adentro del torpedo. Y con eso de la noche. Y está filmado, lo vi en un documental, los tipos tomando el sake como despedida. Y buena noche adentro del torpedo. ¿De qué año estamos hablando? 1830 más o menos. ¿1830 inventaron el gin? Claro, en realidad nace como la ginebra o ginif que le decían en esa época. Y era básicamente de pura azúcar con un toque de enebro. Y era bastante intomable, nada que ver con lo que es ahora, que está muy refinado ahora. Después fue madurando la idea y pasó, obviamente, la otra Inglaterra, ¿no? En el estadio, digamos como en el ranking, ¿dónde entra el gin? Porque la gente siempre cree que tiene que, ¿viste? La gente dice vodka, whisky, vino, se le terminó la lista. O gin con tónica nomás, gin tónica es lo único que conocemos. Claro, pero ¿cómo es que hay gente que dice, no, 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 esta es la posta, esto es lo que me gusta? El gin en realidad es un destilado de alcohol, de cereal, de cualquier cereal. Y en la destilación se le agregan distintos botánicos, desde 2, 3, 4 hasta 60 que puede haber. ¿Qué son botánicos? Botánicos son pequeñas hierbas o esencias. Por ejemplo, para que sea gin, sí o sí tiene que tener, para que sea London Dry Gin, tiene que tener enebro. El enebro es fundamental. Y después se le agregan mil cosas, anís estrellado, cardamomo, coriandro, limón, naranja, miles. Hay gines alemanes que tienen 60 botánicos, diferentes. ¿Y por qué hoy es el día del gin? ¿Del gin o del gin tónic? No, el día del gin es el 12 de junio. Si llega a ser el día del gin tónic, cagamos. Es lo mismo, boludo. No, no, porque quiero saber cuántos me tengo que tomar hoy, a la noche. El día del gin es el 12 de junio, hoy es el día del gin tónic. O sea, hay día para todo, hay de gin tónic, de gin, de mañanas de gin con frambuesa. Y el día del propofol es el... No, ese no. ¿Y por qué es hoy? Porque en el 2010, una persona llamada Mary Keyburn se murió con 95 años en el hospital, abrazado un gin tónic. Entonces la familia propuso... Y lo peor que no te ha autorizado. Puedo ir adelantándote, gracias a mis hijos, los días que van a venir, cuando venga el... Homero, por ejemplo, 95 años. Toda vejez debe ser en pedo también. Toda guerra y toda vejez. Pero ella se murió tomando un gin tónic o la familia... Tomando un gin tónic. No, la familia que hizo... Y le metieron el gin de contrabando, gin Williams, un gin inglés. Le metieron el gin de contrabando, y entonces la familia propuso a la corona inglesa, que sería el día internacional del gin, el 19 de octubre. Y la corona inglesa estaba abierta a todo. Ah, estaba como loca. Ahora, en nuestro país... Porque yo no sabía que había semejante variedad de gin, hasta que te empecé a seguir en Instagram, y ahí vi que hay un montón de distintos tipos de gin acá. Sí, en Argentina, hace un par de años, medio de la mano de la pandemia, se lanzaron a hacer gin, y de haber 10, hace 4 o 5 años, hay 300 ahora. ¿En Argentina? Sí, 300 destilerías que hacen gin. Qué espectacular, pero ¿dónde las conseguís? Porque no vas a cualquier lugar de alcoholes y están... No, generalmente los lugares de alcoholes venden poco, por internet, e-commerce, usa mucho, Instagram... Yo le regalé uno a Matías, creo que es de la India, puede ser uno que es hindú, que tiene como una... Sí, uno que empieza con J, sí, se lo vi ese, sí. Estaba con el amigo que lo había probado una vez hace muchos años, y que ahora que estaba contento, me mandó la foto con él. ¿Cómo se prepara realmente el gin tenis para uno que no le gusta, que me guste? Bueno, es complicado, si no te gusta, yo iría por algún gin más. A mí hay cosas que no me han gustado, y de golpe me empiezo a copar y me empiezo a gustar. Por eso, la idea sería que... En especial lo que pega. Claro, tenés que tomarte 4 o 5 y vas a empezar a sentirte que te gusta. Pero hay con sabores, saborizados, si no le gusta el sabor del gin. Sí, pero el verdadero verdadero... No podemos hablar tanto de gin sin tomar un traguito de gin. No, basta, no vamos a tomar un traguito de gin. Tenemos al doctor gin al lado, en supervisión total de nuestra salud. Está todo asegurado. Nos puede anestesiar. Está acondicionado el estudio. Somos jóvenes, libres, creemos en el amor. ¿Llamos seguridad? ¿Lo pueden sacar a Homero del estudio? ¡Suéntenme! Gracias, llévenselo. ¡Suéntenme! No vamos a beber, solo estamos hablando de la historia y de qué tipo de gin se vende acá. ¿Cuánto tiempo podés hablar de una bebida alcohólica sin beberla? Vos con tus gustos tan especiales y tus hábitos repetitivos. Yo durante el día y hasta las ocho de la noche no bebo nada. El problema es que todos los días tienen ocho de la noche. Bueno, eso ya no es mi culpa. ¡Ese es el drama! El calendario repite los días, ¿viste? Ese es un problemón. ¿Cómo falta para las ocho? Repite las horas. No, hasta ahora no. Faltan cuatro horas. El gusto del gin verdadero, el que vos decís, bueno, este es el original. El postre del verdadero sin nada aditivo. ¿Cómo es el gusto del verdadero? El gusto enebro tiene, básicamente. Alcohol y enebro. Enebro es una valla chiquitita de una planta que es redondita y marrón. ¿Se puede tomar puro o siempre tiene que ser gin? No, se puede tomar puro. Los clásicos London Dry no son tan ricos puros, pero hay algunos gin que ya vienen como saborizados o con algún tipo de botánico especial que le da un cierto toque y ahí se puede... Yo, a mí en una época se me pegó la vodka, por ejemplo. Yo no quería y sin embargo me acuerdo que... Como que se me pegó la vodka. ¿Se te pegó qué? Se me pegó la vodka. ¿El vodka? ¿El vodka? Bueno, el vodka. Yo lo mismo, boludo. No, 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 no. No sé qué había dicho, se me pegó la vodka. No, 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 no. Yo siempre dije la vodka. Se me pegó la vodka. Esto no había pasado antes y es una red flag total. Red flag, ¿qué quiere decir? Es la bandera roja y alerta. Una alerta roja, una... O sea, ¡la vodka! Chicos, yo toda la vida dije la vodka. Hace dos minutos dijiste el vodka vos mismo. Dijiste todo el mundo habla del vodka, del whisky. Y de pronto, tres, cuatro minutos más tarde, repetiste la vodka cuatro veces. ¿Y el perro? Lo devolvieron así ustedes, después de vos que lo anestesió, se volvió así este señor. Ahí lo tienen. Lo devolviste como con un... le sacaron parte del cerebro también. Es un cucunel. ¿Está? Bueno, se me pegó el vodka. ¿Qué es la vodka? Como que se me pegó la vodka. El vodka. Se me pegó el vodka. ¿Ve cómo sos? La sartén, la sartén, el sartén. Ey, ey, se va a ir analfabeto el doctor de acá, no termina. Escuchame, pues la empecé a dejar en el freezer, me volvió loco de que no se congelaba, no se congelaba nunca. Y dije, esto es una delicia. Y empecé a tomar hace muchos, muchos, muchos años. Después se me aburrí. Pero empecé a tomar, era una cosa que cuando me quería acordarme le he tomado una botella. Felipe, ¿podés decir tomar con moderación, por favor? Porque Felipe es el que... Sí, Felipe es muy importante para esto. Por favor, es muy importante beber con moderación. Gracias, el anuncio, porque si no, si seguimos tus consejos... No, pero después lo abandoné. Después lo abandoné. Bueno, lo que estábamos charlando es... ¿Qué abandonaste? ¿Qué abandonaste? El vodka. Digo, ¿puedes pasar? El gin también tiene esa cosa que uno dice, qué rico, puro. Son muy parecidos. El vodka en realidad es un alcohol de papa, pero ahora actualmente lo hacen todo con alcohol de cereal también. ¿De papa? Entonces es gin, en realidad. Y ahora es casi como gin, sí, sí. ¡Nos están cagando! ¿No es más de papa? ¿Cómo es? ¿Era de papa? Porque escasea la papa ahora. ¿Es que era de papota? Nunca me enteré que era de papa. Sí, era de papa. No entiendo cómo se hace... No entiendo cómo se hace el gin, o cómo se hace la vodka. Pero el gin es fácil, el alcohol, viene alcohol... En realidad compran alcohol destilado, ya lo ponen en un ambique, le ponen los botánicos, lo dejan hervir, y va subiendo la burbuja de condensación. Cae en un cuello frío y caen las gotitas de gin. Claro. Sí, muy simple. Enrique la alambique. Se ve que no viste mis videos, porque está bien explicado. No ve nada. No lo veo mucho, pero... Ve la botella, vea. Pero le pongo like. Yo que estoy contento que tenga un seguidor verificado, pero... Pero le ponemos like a todo, ojo. Yo quiero saber cuál es el gin, que vos decís, bueno, este gin... No sé, no sé, no se consigue, o se consigue poco, pero es una bestialidad. Hay uno que es el top, pero allá arriba de todos... Sí, para mí el top número uno es el Monkey 47, y se consigue acá. A ver, el Monkey... Es alemán, sí. Tiene 47 botánicos, se hace en la Selva Negra, en Alemania, y para mí es el mejor lleno del mundo. Es el mejor lleno del mundo. ¿Eso está chequeado o es para vos? Es que es difícil. ¿No es tan caro? No, no, acá se vende porque... Si esperaba, hay botellas de los vodka más caros del mundo, son de 50 a 60 lucas, 80, 100. Porque acá es importado legalmente. No es una locura. Ah, es importado legalmente. Importa un distribuidor legalmente y se vende, creo que vale unos 5 mil pesos, ¿no? 7 mil, estoy viendo acá uno. Me gusta mucho que haya que aclarar legalmente, después la palabra importado siempre. Hablemos de lo que haremos. En argentino uno dice... No, lo que pasa es que es importado legalmente. Claro, legalmente. Porque existe importado legalmente. Porque el legal es muy común. O sea, no viene en submarino. No, porque se agarrás Mercado Libre y encontrás jeans que no se importan legalmente y pueden cobrar hasta 100 mil pesos un jean. ¿Podemos hacer el jean de genio o idiota? Podemos hacerlo, sí. ¿Pensaste en fabricar tu propio jean? Sí, me lo han preguntado, pero la verdad que soy bastante hincha pelotas con el jean y tengo miedo que me salga mal. Voy a comprar una... Ah, no, doctor. ¿Pero no te animás a probar? O ya probaste, a ver si salía o no salía. Probé alguna vez alguna destilación y... ¡Oh! Y no, y la verdad que es mucho trabajo. Y mi profesión, la verdad que me quita... Qué lindo, me tío. Me te imagino todo de blanco con la capucha blanca y con las abejas alrededor. El corte, el corte fricking bad, ¿no? Ahí con el sótano todo explotado. Y si es doctor, tiene que usar eso para ser jeans. Es al revés de lo que pasa. Y el que no se duerme, se duerme. Mi profesión me quita tiempo para decir. La verdad que es eso. Ah, dice la cagada de la profesión, boludo. La cagada de la profesión. Podría poner una anestesia a un pelotudo, no puedo tomar mis jeans pa. No, ey. Ahora, eh... Vos sabés que si dejas la medicina y te dedicas al alcohol, ayudás a más cantidad de personas. No, no, no. Está mal ese mensaje. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no? Fundamente. Él duerme gente para que a esa gente la abran y le saquen cosas, ¿no es cierto? Sí. Y le salven la vida. Sí. ¿Cómo salvaría vidas con el jean? Porque la salud espiritual es muy importante. La vida espiritual. Y la gente bebe jean y está más tranquila y más contenta. Por ende, tal vez, somatiza menos, como que desarrolla menos enfermedades. Y entonces, doctor jean aquí, antes de anestesiarlos, podrías darles felicidad en botellas. Ahí tiene razón. Fijate que el viejo se murió agarrado a una botella de jean y no agarrado a una morfina. ¿Qué edad tenía esa señora? 95. No. ¿Qué más que es? No tiene sentido. Se puede tomar... Hay gente que se estresa a los 40. Ya lo dijo. Winston Churchill dijo que el jean ha salvado más vidas que cualquier médico o cualquier presidente. No, no, no. Está todo mal el mensaje que estamos dando, doctor. No, no, no. Es historia pura. Churchill era el arcohólico. Es historia pura con un poquito de limón. No, bueno, si le quieren sacar la matrícula al doctor, es Nicolás Sergi, su apellido y su nombre. Matrícula en trámite. ¿Puedes comprar una tónica? ¿Compras una tónica? No. Eh, no. Traje tónica. Ah, traje tónica, Jenny Copa. Traigo hielo. Falta hielo. Yo no lo puedo creer esto. Se miran todos. ¿Quién necesita hacer este programa? No, el doctor no puede tomar, porque de acá se va manejando y se va a dormir gente. ¿Qué graduación tiene? ¿Quién, yo? No, vos ya no. Vos, a vos si te crema nardés tres días. Escuchame. No, 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 digo el jean. Jenny arranca, para que sea London Drive, tiene que tener 37.5 minutos. Lindo. Mínimo. Bonito. O sea, la cerveza tiene cuatro. Lo normal está en 40, 43% de alcohol. Pero, boludo. Lindo. Ahora, ¿hace mal o bien tomar gin tonic todos los días? La borracha. Mal. ¿Hay gente que estudió, dale? Bueno. Si te podés controlar y tomar un gin tonic todos los días. No, empezaste para el otro. En el caso de que no. Ah, entonces. Respondamos en el caso de que no. No tenés que dejar de tomar cerveza más. El consejo que te voy a dar, como médico, es que tomes uno por día y no mezcles con otro tipo de alcohol. Solo gin. Ahí está el consejo. No está chequeado lo que voy a decir, pero dicen que si mezclás los distintos tipos de alcohol, te cae mal. Ah, por eso ese día perdió el conocimiento en la casa de esta. ¿Te acordás que tomé cinco cosas distintas? Alcohol de cereal con uva, por ejemplo. La uva es el vino y el champán. La combinación te hace mal al... Pero viste que a veces te bajás la botella de vino entera y después no tenés otra cosa y le entras al gin. El tema es que arrancás con gin. Seguís con vino y terminás con champán, después con whisky. Entonces, esa combinación... Y el famoso del tía María a las seis de la mañana, que es para dar lástima que queda servido en la mesita de luz. Este terminó con manibú. ¡Qué lindo! El manibú que termina servido en la mesita de luz. ¡Qué feo el tía María a las ocho de la mañana! ¡Ay, Dios! Que queda en la mesita y te despertás y lo olés. No, no, y tenés los labios pegados porque es como un dulce. No, no, claro, es olor a mamita y se te pega la oreja a la almohada. Si se te cayó, se te pegó todo el cuerpo a la almohada. No, bueno, no, no, no. Ahora, ¿cómo hacés vos para ser catador de gin? ¿Vos lo probás puro y te das cuenta...? ¿Vos sos de los que sabe que está probando sin mirar? No. Sí, hay gin que lo reconozco solamente con el aroma. ¡Ay, ese borracho! Esa nape habla. ¡Oiga! Lo pruebo y lo escupo, obviamente, ¿no? ¡Ay, qué mentiroso! ¡Qué como lo de vino! Claro, como lo de vino. Para no ponerse sedo, claro. Es un traquito de escupo. ¡Ese borracho! Sí, cuando hago alguna cata, eso sí, realmente no lo... ¿Alguna cagada? No, alguna cata... Ah, cata, cata. Lo probás ocho gin distintos y terminás. Claro. Ahora, cuando vas a un bar no hay 300 tipos de gin. No, no. Generalmente hay los que importan legalmente, que son los comunes, bifitos, monkey. ¿Cómo era? Mon 43. Monkey 47. Monkey 47. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia de precios? ¡Ay, Dios mío! ¡Ejalo, dejalo! ¿Por qué hay gin tan barato y gin tan caro? Yo creo que es por el mercado, básicamente, porque destilar el gin es un proceso barato. Digamos, el costo de la materia prima es barato. Todo el resto me parece que es mercado, publicidad y bueno, todo lo que conforma un precio también, pero la destilación es un proceso barato en general. O sea, ¿no vale la pena comprarte el de 100.000 pesos porque lo trajeron inlegal? No, pero en realidad los gin no bajan... ¡Pero mío, boludo! En el mundo valen 10 euros y el más caro vale 50, 60 euros. 100.000 pesos es un precio porque ingresan por el camino... Ah, nosotros manejamos otros precios acá. Claro, acá... En el mundo es de 10 a 50 euros y acá tenemos de... De 1 euro a 300 euros. Claro. ¿Le hace bien o no al gin que esté tan asociado al gin tonic y parece como que su camino se corta? ¡Epa, cómo me puse! ¿Cómo te pusiste? Impresionante. Te parece que el camino del gin se corta en el gin tonic. ¿Cuáles son las variables que existen para que podamos desarrollar...? Porque claro, el gin y el tonic son como los pimpinela. Exactamente. Si bien el gin... Sí, por separado no tienen carrera, ¿entendés? Exactamente. Pienso igual. Sí, el gin... Hay muchos trabajos con gin. El vignis, el martini... Pienso igual, me dice. ¿Le podés dar una... Pienso igual. No sé qué dije, pero... Puta, ¿qué es este pibe, Dios mío? ¿Qué? A la noche es más divertido todavía, ¿no? Con dos gins encima, ¿verdad? Llévatelo al finoquieto, vas a ver. No, no, es un plato. ¿Pueden hacer preguntas serias y que respondan en serio? Pero responde en serio. El gin y el latónica son como los pimpinela. Por separado no tienen carrera. Ah, es una barbaridad lo que decís. Si te queda un gin solo en casa, salvo que sepas apreciarlo solo, yo no sé con qué otra cosa hacerlo. Eso es lo que yo quería saber, si se podía apreciar solo como el vodka. Sí, se puede, se puede. Bien frío, del frieza. Y si no, ¿con qué otras cosas se puede mezclar rico? Si no te gusta la tónica, muchas veces le gusta la tónica con jugo de pomelo, por ejemplo, va bien. No es un gin tónico ortodoxo, pero... Sin pome. Sin pome, ahí está. Sin pome y... Pero hay un montón de tragos. ¿Perdón, señora? Sin pome. En vez de gin tónic. Ginelo podría ser. Suele suceder que si una persona viaja, por ejemplo... Gin, gin, sobre una zanela. Ginela. Sin mandarina, sin harina. ¿Entendés por qué me desperté que había parado a todo el mundo? Bueno. Bueno, imagínate. Se empiezan a cerrar un poco todas las... Estos son espermas que crecieron, no sé, imagínate. ¿Sin en empanada? Terminála, que el señor tiene preguntas secas. Imagínate el ejército que murió. Siete millones de espermas, estos fueron los primeros. Porque dijeron, yo, 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 yo. Pegaron, se asustaron todas las matas y dijeron, yo, salgo yo, salgo yo. Yo gané la carrera. Imagínate. Chicos, están espantando al invitado. No. Una cosa que quiero preguntar en serio. Cuando uno viaja, por ejemplo, o ha tenido la suerte en un momento... Por ejemplo, a mí me pasó, sinceramente lo digo, tenía que ir a hacer notas a Londres, a Alemania, era un plomazo que tenía que grabar como un negro. Y entraba a los lugares, y la verdad no tenía idea de un nombre. No había una cerveza que yo diga, ah, esta la conozco. Todo era... Sí. Cuando vos vas a ponerle a Londres a un lugar así, hay un trago de gin que vos ya conocés el trago, como decir un cosmopolitan, esto, etc. Hay un nombre de tragos que ya están estipulados que los conocés. Aparte del gin tonic. Claro, aparte del gin tonic. El martini, por ejemplo. El martini lleva gin. ¿El martini lleva gin? ¿Sería? ¿El martini lleva gin? ¿No es vodka? ¿Y qué creías que lleva vodka? No, martini vermouth. ¿No es vodka? No. Pensamos que era martini. ¿No es la vodka? ¿El lleva la botella de vodka? Tengo un buen nombre para un trago con gin. Gin, ginati. No es bueno ese nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tal este, gin nacia la plata, y le ponés... Lo hacés... Me gustó, me gustó, Felipe. ¿Te gustó, Felipe? Felipe, ¿podés venir a dar la advertencia? Es para la gente de la plata, beber con moderación. Sí, pues si no parece que estamos haciendo apología. Previda subida a menores de 18 años. Estamos haciendo apología y no. Esto está todo avalado por un doctor, que es nuestro doctor Nicolás Sergi. De cabecera. Sí, nuestro doctor de cabecera ahora por esto. Uno más caribeño, Gin Banderas. ¡Ay, Dios! ¡Eso es la puta! Me faltan los condimentos, pero el doctor los puede hacer, yo hago los nombres. Ah, esta canción se llama Gin Torino. Nos hacemos millonarios, ¿o no? Aponemos un local todo de Gin. Con distintos tragos. La carta es todo de Gin. Si el boca es Gin, nos están cagando. Mirala, gracias, doctor. Tenemos el Gin Nara. Vamos a dar el Instagram del doctor, que es arroba, drc. Vamos a servir ahora. Sergin. Acá tengo traje de Gin Pagat último para todos. Ah, me gusta. Este Gin es un Gin argentino que fue premiado en Londres este año. Es para mí. Me dejé uno para cada uno. No, pero mírame lo mejor. Me gusta que diga Pagat tu último, pero en español es Pagat tu último. Pagat tu último. ¿Cómo? Pagat último. Para que te traje tónicas, todo. No, tónica, chiquitita, me muero. Bueno, le agradecemos al doctor que nos trajo Gin. Muchas gracias. En realidad son todos para mí, porque yo lo convencí de que venga. Te juro que te mato. Gracias, doctor. El que ganó el premio es para mí. Gracias. Pero sí ganó. Siento que gané algo. O es una cosa o es la otra. Genio o idiota. Pero nada en el medio. Roberto Pettinato. Hasta las 4 de la tarde. Acá, en La Pop. 101.5. La vida al aire.